Bajo la vista gorda continúa la problemática de la falta de cupos para los 417 estudiantes que siguen por fuera del sistema educativo en el municipio de Ocaña. Hasta el momento no se ha dado solución alguna de parte de la Secretaría de Educación. Preocupante la situación. En este momento no se tiene respuesta acertada, contundente por parte de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander frente al tema de los 417 niños que están por fuera del servicio educativo. Eso lo hemos venido ventilando. En varias reuniones le hemos hecho saber a la Secretaría esta situación. Esperamos que con la gestión del señor alcalde se le pueda dar una solución efectiva a esta problemática. Los padres de familia siguen buscando cupo en las diferentes instituciones. Pero lamentablemente nosotros tenemos hacinamiento, no tenemos donde atender a esta población que está por fuera de la prestación del servicio educativo. Ante esta situación se sigue vulnerando los derechos de los infantes que hasta el momento no han podido dar inicio a su calendario académico. Se sigue vulnerando el derecho a la educación. Aún más hay instituciones educativas que no han iniciado el servicio de restaurante escolar en este momento y eso perjudica notablemente a la población estudiantil. Tenemos faltantes docentes en algunos establecimientos educativos y aún a más de un mes de iniciar el calendario escolar no se ha tenido una respuesta efectiva para esta situación. Esperamos que en las próximas horas, incluso días, que sean muy cortos la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander tenga una respuesta veraz, concreta, frente a la situación de la atención de los 417 niños que están por fuera del servicio educativo, frente a los temas de restaurante escolar que no han iniciado en algunos establecimientos educativos y frente a la falta de docentes que se tienen no solamente en el municipio de Ocaña sino en la zona del Catatumbo. Por lo tanto, se espera contar con una pronta solución que permita a los menores ingresar a las aulas de clase en este año 2020 y no continuar por fuera del sistema educativo además de las problemáticas que se vienen presentando como el restaurante escolar y asimismo la falta de docentes.